Para bailar la bomba, no digas no Para bailar la bomba, pasájate en mi Para bailar la bomba, es tu y yo Para bailar la bomba, fíjate en mi Esta wea no es un tema lento, de Valpo, Chile, al mundo directo Respíralo, vacíralo, absorbelo, siéntelo, muévelo, báilalo, cállalo, quédalo Apaga esa tele weón, apaga esa plancha mujer Y suelta la preocupación, que a ti y a mi la bomba te va a hacer rober Si tu quieres bailar, si tu quieres sentir calor Por la mañana, por la tarde, por la noche Empieza a mover, ese cuerpo sensual, amor En la cama, en la disco, en el coche Para bailar la bomba, no digas no Para bailar la bomba, pasájate en mi Para bailar la bomba, es tu y yo Para bailar la bomba, fíjate en mi Boom, boom, bomba Boom, boom, bomba Saca la onda, que lleva tu dedo Boom, boom, bomba Pidiri, Ricky, Enrique, no soy yo El terrible cacique, jefe del demagra Porque cacha la onda, tengo la bomba Y explota la bomba, hablan igual que yo Bailan igual que yo, weones que tratan y se pelan Si tu quieres bailar, si tu quieres sentir calor Por la mañana, por la tarde, por la noche Empieza a mover, ese cuerpo sensual, amor En la cama, en la disco, en el coche Para bailar la bomba, no digas no Para bailar la bomba, acércate a mi Para bailar la bomba, es tu y yo Para bailar la bomba, fíjate en mi Boom, boom, bomba Muévete y ya Boom, 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 bomba Junto al mundo Saca la onda, que lleva tu dedo Boom, boom, bomba Boom, boom, bomba Para bailar la bomba, no digas no Para bailar la bomba, acércate a mi Para bailar la bomba, es tu y yo Para bailar la bomba, fíjate en mi Boom, boom, bomba Muévete y ya Boom, 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 bomba Junto al mundo Saca la onda, que lleva tu dedo Boom, 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 bomba Para bailar la bomba, no digas no Para bailar la bomba, acércate a mi Para bailar la bomba, es tu y yo Para bailar la bomba, fíjate en mi 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 Déjate en mí Bum, bum, bomba Bum, bum, bomba Saca la onda que lleva a tu dedo Bum, bum, bomba